Se estima que la brecha salarial en la provincia de Alicante asciende hasta el 20%, lo que se traduce en que las mujeres alicantinas cobran de media 5.000 euros menos que sus compañeros varones. Las mujeres son también quienes firman más contratos temporales, 6 de cada 10, y quienes renuncian a sus carreras profesionales para dedicarse a los cuidados. La Fundación 11 de Alicante ha querido también poner su granito de arena para conseguir acabar con esta lacra y con motivo del Día de la Igualdad Salarial y el Día Internacional de la Mujer, ha presentado un nuevo cupón. Yo siempre lo he dicho, los que me habían escuchado en otras intervenciones, yo diré, uy, eso ya está muy visto, ya lo hemos escuchado otras veces, ¿no? Pero este trocito de papel rectangular que tanto significa para nosotros y que tanto lleva detrás en cuanto a las distintas acciones y trabajos y reivindicaciones, ¿por qué no? Pues son ya desde el año 38, ¿no?, con esta lucha y con el trabajo, pues sobre todo por la interacción de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Desde el Ayuntamiento han recordado el camino recorrido y los logros que se han conseguido, aunque aseguran que todavía queda camino por trazar en aspectos como el salario. Hablar de igualdad salarial es hablar al mismo tiempo de desigualdad de brecha salarial. La brecha salarial es un concepto que explica la diferencia existente entre los salarios percibidos por mujeres y hombres. Se estima que en el marco de la Unión Europea, las mujeres ganan alrededor de un 16% menos por hora que los hombres. En la Semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hemos querido salir a la calle para preguntar a los alicantinos por la actual situación de la mujer. Yo creo que sí que se tiene que celebrar, es importante. La mujer es todo para mí, para mí. ¿Para qué piensa que sirve el Día de la Mujer? Para reconocer toda la labor que hacen las mujeres, que no es poco, es mucho. Pienso que es importante, en el paso en el que estamos, reconocer a la mujer y seguir celebrándolo por el día que es y por poder avanzar. Pero llegará un momento en que creo que se normalizará, porque la igualdad estará presente siempre, que es lo que al menos aspiramos y queremos. Pues que es muy importante y relevante para reivindicar a todas las mujeres. ¿Tú piensas que sirve de algo? Sí, sí, sirve para lo que ha servido toda la vida y hasta el día de hoy a donde hemos llegado es gracias al movimiento. O sea que siempre he dicho que la mujer tenía que ser igual que un hombre y me dio una alegría tremenda cuando empecé a ver a chicas en autobuses, conduciendo autobuses, conduciendo... porque creo que tienen que tener las mismas posibilidades. Si es el mismo trabajo, no tiene por qué cobrar menos las mujeres que los hombres. Eso pienso yo, es que es fundamental. Es que si no se crea una antipatía entre hombres y mujeres. Yo creo que eso no debería de ocurrir, ten en cuenta que la mente de cada persona y el desarrollo de su trabajo creo que tiene que ser equitativo, sea hombre o mujer, al mismo sueldo que le pagan a ellos. ¿Qué piensa que podríamos hacer para solucionar esto? Aunque está claro que es una cosa de los políticos, ¿no? Pero también es bueno que tengamos nuestras ideas. Pues ir reivindicando y por supuesto que nos hagan caso y que al final lo consigamos, porque creo que somos iguales en eso. No en todo, pero en eso sí. Para equiparar el salario de las mujeres con el de los hombres, las mujeres tendríamos que trabajar 73 días más al año que ellos.